Hablando español, hay dos líneas claramente o dos corrientes claramente establecidas. Una que es la originaria de España y otra que es la que hablamos en Sudamérica. Con respecto al acento sudamericano, los acentos más neutros se encuentran en Lima, Perú y en Colombia, en ciertas zonas de Colombia. El acento con el que les estoy hablando es el acento de Lima, la capital de Perú. El acento colombiano marca las letras S un poco más fuerte que el acento de Lima, Perú. Bueno, un fuerte abrazo para todos desde el Perú. Las montañas, a pocos, y se van sentando a conocer la persona y probablemente a aprobarla o desaprobarla, no lo sé. Mi papá les conoció, mi papá era un ser. Fíjate que el único gran dolor de mi vida, a pesar de que tengo tantos años, fue la muerte de mi padre. Ha sido la muerte de mi padre. Le saludó y qué sé yo. Y él entraba a su casa, a su casita de ingeniero, donde yo nací, que es de madera, empapeladita y qué sé yo. Y en su oficina él veía en la pared... Esto siempre lo dicen los que lanzan discos o novelas o películas, pero creo que es con mucha diferencia la mejor novela que dejar escrita. Esto un poco nació por el bis que hice en La Escala, en el Teatro La Escala, que bueno, la gente me pidió que repita la pieza y la repetí. Y después me di cuenta que había roto con un veto de 75 años y en La Escala no se había hecho un bis. Y bueno, yo no sabía. Así que fue una noticia porque salió en todos los medios, en todo el mundo. Y para mí fue, claro, una sorpresa. Si somos un país privilegiado es en recursos, es en ideas. Lo que tenemos que hacer es ser absolutamente conscientes de que es ahí donde será la única manera de poder crear la riqueza. Yo he hecho 17 películas. La primera que hice fue, curiosamente, en España. Cuando yo estaba estudiando en la Real y Superior Escuela de Arte Dramático de Madrid, una vez me dejó una compañía tirada y entonces una amiga actriz me dijo te recomiendo para que hagas una película, te pagas muy bien un día de filmación, una cosa así. Se llamaba Y después el cuplé, que es esta secuela del último cuplé, ¿no? Y entonces hice un papelito insignificante, ¿no? Pero me paró muy bien y pude comer ese mes. La influencia y predominio de las humanidades y las letras. Pero, en fin, de los tres soy el que menos lejos está, desde el punto de vista de la vocación, porque efectivamente yo también escribo, pero nunca me he atrevido a escribir ficción y espero que nunca me dé por escribir ficción. Como sabes, escribo libros más bien de no ficción, de investigación periodística, de ensayo político, en fin, etcétera, etcétera. Y también me he ejercido mucho y sigo ejerciendo mucho el periodismo. Pero mi padre no lo quiso así, es decir, ninguno de los tres fue presionado por él ni, digamos, muy deliberadamente empujado.